Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Seguimos ahora porque en Cuenca se realiza la mesa de trabajo denominada Consenso por Empleo, donde participan varios representantes del sector productivo de la ciudad. Nuestra amiga Damaris Ávila se encuentra justamente en las instalaciones de la Cámara de Producción y Empleo de Cuenca para darnos a conocer mucho más detalle sobre este tema de aquí. Damaris, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros de estudios, amigos pendientes? Así es, en este momento y el día de hoy se realizará la cuarta mesa de trabajo justamente aquí en las instalaciones de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Esta iniciativa se hace con el objetivo de impulsar distintas propuestas que generen opciones de empleo. Esta es la cuarta mesa de trabajo. Se han realizado en la ciudad de Quito. También en los próximos días se realizará en la ciudad de Guayaquil. Esta iniciativa también se toma a raíz de dar una respuesta a toda la situación económica que atraviesa nuestro país. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, para que nos comente sobre esta iniciativa que se realiza, la cuarta mesa de empleo que se realiza el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Realmente estamos bastante incentivados y positivos por la mesa que se va a realizar el día de hoy. Tenemos a representantes importantísimos desde la academia como la rectora de la Universidad de Cuenca, representantes de los jóvenes, de LGTBI y muchos otros representantes de la ciudadanía y de sectores que nos van a ayudar a generar propuestas que serán presentadas por la Cámara de Comercio de Quito, que es el gremio que ha generado estas mesas de trabajo en Quito, Cuenca y el día de mañana en Guayaquil, y que serán presentadas estas propuestas al presidente de la República en el mes de agosto y obviamente a la Asamblea Nacional, que es parte importante de esta reforma. Andrés, ¿cómo marcha justamente la reactivación aquí en nuestra ciudad y también en mi país y a raíz de esto también que se toma esta mesa de empleo? Realmente bien. No puedo decir que estamos en el punto en que partimos antes de pandemia porque la normalidad creo que no la vamos a ver de aquí en unos cuantos años más porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados, pero se ha podido recuperar algunas plazas de trabajo. Se perdieron más de 40 mil plazas de trabajo en la época de pandemia. Se ha podido recuperar un 70% de esas personas que quedaron desempleadas. La parte económica, igualmente las ventas, ha tenido recuperación sumamente interesante, especialmente en los meses de mayo y junio que ya tenemos un efecto, especialmente junio, de lo que ha sido la vacunación y ya la responsabilidad que ha tenido el nuevo gobierno. Así que esperamos y tenemos, insisto, un positivismo muy alto de lo que son y serán estas mesas de trabajo a nivel nacional. Y obviamente hay que resaltar este trabajo público y privado que es parte trascendental para que estas propuestas tengan un efecto y el efecto positivo que se espera. Andrés, ¿cuáles crees que sean las reformas que se necesitan para una mejor producción a nivel nacional? Bueno, realmente hay muchas. Recordemos que el Código Laboral es del año 1938. Hay que hacer muchas reformas para todos y cada una de las personas que no tienen un empleo formal en el país, que es la mayoría. Antes de la pandemia teníamos un valor más o menos de 40% de las personas que podían trabajar que estaban empleadas y el 60% que no. Esto se ha reducido a un 10 puntos, es decir, en este momento estamos hablando de un 30% que tiene un empleo y un 70% que no. Son más de 5.7 millones de personas que no cuentan con empleo formal. Por lo tanto, hay que buscar reformas para todos ellos, que son verdaderamente los dolientes, madres de familia, mujeres que sufren una inequidad en la contratación, que son contratadas en los mismos cargos pero que no les pagan lo mismo, una inequidad también territorial, una inequidad también a las poblaciones como LGTBI, etc. Hay muchas cosas que se deben trabajar. El contrato por horas que ha sido satanizado o fue satanizado en el gobierno pasado, que se requiere una reforma constitucional, pero que para los jóvenes serviría muchísimo para poder estudiar y trabajar. Hay muchas, muchas cosas que se tienen que reformar y todas esas, insisto, tenemos que participar como ciudadanos responsables de lo que el Ecuador requiere para los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Amigos televidentes, la cuarta mesa de trabajo se realizará durante toda la jornada de hoy. Están participando jóvenes, también están participando mujeres, representantes de los gremios y representantes también de las cámaras de otras ciudades del país. Recordarles que esta mesa de trabajo se realiza con la finalidad de generar propuestas justamente para mejorar la situación económica en nuestro país. Este es el informe que yo les tengo. Regresamos con ustedes, estudios. Gracias.